Televidentes y seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 31 de agosto salen a Mercalli a hacer otras diligencias, las personas cuyas células terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 500 un nuevo caso de COVID-19 en el Cesar. A 10.514 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 5.070 se han recuperado, 5.010 se encuentran aislados en sus casas, 77 están hospitalizados, 77 están en UCI y 286 personas han fallecido. Una bebé de dos meses le ganó la batalla al coronavirus en Valledupar. La menor fue dada de alta este sábado de la Clínica Nueva Santo Tomás, donde permaneció internada varios días en Sala General. El gobierno nacional donó 30 ventiladores para fortalecer la red hospitalaria del departamento, para así ampliar la capacidad instalada de UCI. Estos equipos ya fueron instalados en diferentes clínicas de Valledupar. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, aseguró que la reapertura económica en la ciudad y en todos los sectores se presentará después de haber superado el pico máximo de la pandemia. Ex empleados del hospital Rosario Pomarejo de López presentaron más de 100 tutelas a la entidad para que les cancelen los 8 meses de salario que les adeuda. Al personal administrativo y de salud no le renovaron el contrato laboral y fueron despedidos en abril. Desde entonces esperan que la S les responda por el pago de sus sueldos. Actualmente se encuentran en una crisis económica y no cuentan con seguridad social. En el marco del toque de queda y ley seca en Valledupar, este fin de semana, tres mujeres perdieron la vida en accidentes de tránsito. El primer caso se registró en el barrio La Popa, en inmediaciones al colegio Manuela Beltrán. Ana Vélez Rodríguez murió tras colisionar contra un poste cuando circulaba a bordo de una motocicleta. Al parecer la fémina conducía en estado de embriaguez. El segundo percance vial se produjo la madrugada del domingo. Una estilista identificada como Kelly Erazo Jiménez y su hija, Ketty Kevéis Erazo, fallecieron tras colisionar contra un vehículo similar en el que transitaban dos personas que resultaron heridas cuando se movilizaban por Mareigua, al sur de la ciudad. Por un ataque de celos, una venezolana identificada como Joselady Milagros Jiménez Rivero, de 33 años, fue asesinada a puñal en Chiriguaná, a manos de otra extranjera que responde al nombre de Beatriz Noguera, de 21 años, quien fue capturada en flagrancia y será judicializada por el delito de homicidio agravado. Se trata de un hecho de intolerancia por problemas pasionales. Un menor de 17 años resultó herido a machete en una riña que se produjo en el municipio del Copé. Las autoridades policiales capturaron al presunto responsable por el delito de lesiones personales y le confiscaron el arma cortopunzante que usó en el ataque. La exalcaldesa del municipio de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, fue absuelta por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el uso de sus funciones en su periodo como mandataria. El fallo de segunda instancia fue proferido en sala conjunta por las Procuradurías de La Guajira y del Magdalena. El diputado Raúl Romero, quien se encuentra hospitalizado a causa del COVID-19, evoluciona satisfactoriamente. Ya estoy autorizado para bajar la hospitalización. El colegio médico de Valledupar y Cesar considera inapropiado la realización del festival de la leyenda vallenata que se llevará a cabo de manera virtual en su versión 53 en medio de la pandemia por el COVID-19. El colegiado asegura que debemos ser solidarios con el dolor que ha generado esta enfermedad. Un incendio que se registró en una vivienda en el barrio Bello Horizonte 2 la noche de ayer dejó como resultado a una persona lesionada. Se trata de una fémina que sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial.